Continuando con nuestro Arduino Daylatan 2023 es hora de presentar a nuestro siguiente expositor Él es Carlos Soto, ingeniero electricista con experiencia técnica en el área de telecomunicaciones satelitales Diseño de hardware y gerente de control de calidad Actualmente se dedica a la enseñanza de programación electrónica y robótica usando Arduino Y nos va a acompañar con el tema robótica para niños y niñas en Bolivia ¿Amenaza, oportunidad o reto? El escenario es completamente tuyo Carlos, así que adelante Bueno, ante todo agradecer a la organización, a Nayib y a todo el equipo que ha estado detrás de este Arduino Day 2023 Y bueno, queremos antes de comenzar, siempre comenzamos con estas preguntas ¿A qué edad ustedes consideran que es recomendable que su hijo o su hermanito o si es profesor que los estudiantes comiencen con la programación y la robótica? Esa sería la primera pregunta Y la segunda es si consideran que la palabra Arduino o específicamente el microcontrolador o la tarjeta Arduino aparece en el nuevo currículo de Bolivia Vamos a dar unos momentos para recibirlas el feedback por el chat Por favor, a qué edad es recomendable o ustedes consideran que se debe iniciar la enseñanza de la programación y la robótica en los niños Y si creen que la palabra Arduino aparece específicamente en el currículo Entonces, luego de este feedback, pues podemos comenzar Esto lo retomaremos al final de la clase Nuestra charla de hoy se titula Robótica para niños y niñas en Bolivia Amenaza, oportunidad o reto Mi nombre es Carlos Soto Soy ingeniero venezolano Y actualmente estamos trabajando en una academia de programación para niños y niñas en Bolivia En nuestra charla de hoy Vamos a tener Vamos a explicar un poco de dónde venimos Vamos a explicar el nuevo currículo boliviano En este punto, pues debemos coincidir O debemos explicar Que actualmente en Bolivia Existe una Se está trabajando O existe un nuevo currículo Donde se ha incluido la robótica en la primaria y en la secundaria Y vamos a aclarar que Actualmente en Bolivia están en unas discusiones Pero nosotros en esta charla no vamos a entrar en el punto político Si no vamos a ver cómo hacemos una introducción O cómo hacemos un estudio Desde el punto de vista técnico Y desde el punto de vista de nuestra comunidad Vamos a comentar cuáles son los defensores de este nuevo currículo Cuáles son los detractores Qué nos hace falta A nosotros como comunidad O qué podemos aportar Y concluimos con Unas opiniones sobre Y referencias sobre si Consideramos que es una amenaza Una oportunidad O un reto Y cerramos con una propuesta O con la propuesta que Hacemos desde nuestra academia ¿Quién soy? Soy ingeniero venezolano Tengo experiencia técnica en el área de las telecomunicaciones satelitales Diseño de hardware Y también programación Desde hace ya 10 años He estado en formación docente Para niños y niñas Tengo experiencia De dictado de cursos en Latinoamérica Estuve trabajando en China Actualmente tenemos en la academia Estudiantes en China y en Canadá Y bueno, nosotros Incentivar a los niños Para en este mundo de la programación y la robótica ¿Desde cuándo con Arduino? Bueno, conocí a David Cuartieles en el año 2008 En ese momento tendría la tarjeta Arduino unos 3 años Les compré las primeras tarjetas directamente desde Italia En ese tiempo, cuando el Arduino comenzaba No se tenían muchas facilidades como las que tenemos actualmente No se podía conseguir una tarjeta en una tienda local de electrónica Y por eso nosotros tenemos que aprovechar esas ventajas Que nos da el acceso que tenemos ahora a las tarjetas Años después podemos decir que lo lograron Eso de crear una comunidad alrededor de la tarjeta inicial Arduino Lo lograron Porque más que la tarjeta en sí Este proyecto de Arduino es la comunidad Es esa comunidad que se creó alrededor de una tarjeta de entradas y salidas Es por eso que nosotros les insistimos Que cuando ustedes trabajen Cuando ustedes hagan proyectos con sus alumnos Que publiquen Publiquen sus proyectos Publiquen sus códigos Para seguir en esta filosofía De hardware abierto Y poder seguir aportando a la comunidad de Arduino Acá vamos a entrar en la revisión del nuevo currículo boliviano Como les especificamos es una revisión técnica Vamos a hacer una revisión técnica De lo que constituye el currículo Y específicamente vamos a tener esta cita del currículo Que dice que se constituye como una base Sobre la cual se pueden y deben construir los aprendizajes más completos Se puede complementar con bibliografía Con recursos adicionales De acuerdo a la planificación de los maestros Esto quiere decir Que no se refiere a que el currículo es lo que se va a dar en las escuelas Sino que se tenga una base Que lo que esté en el currículo Sea la mínima base A partir de allí se puede construir Se puede crear De acuerdo a las capacidades Y planificación de los docentes Y de acuerdo a las capacidades De las instituciones En cuanto a infraestructura Comenzamos con la revisión De la parte de educación primaria En la educación primaria No se No se especifica una materia llamada robótica o programación Sino que dentro de matemáticas Se da una pequeña revisión de algunos conceptos de robótica Muy elementales Porque es el primer año de la primaria ¿Qué son sensores? ¿Cuáles son los elementos de un robot? Ya tenemos en el segundo año Se sigue trabajando con el tema de la robótica Dentro de la matemática Acá tenemos Empezamos a desarrollar algunos juguetes Impulsados por ligas Se siguen haciendo referencia a la teoría de la robótica Ya en el tercer año de primaria Se vuelve a tocar este tema de los juguetes Impulsados por ligas Que se refiere a darle al alumno Más que todo incentivos Para que conozcan cómo es un robot Conozcan cómo es la robótica educativa Cómo se puede diseñar un robot En el punto cuatro En el año cuatro En el cuarto año de primaria Se vuelve a especificar Las partes de un robot Cómo funciona Esto para que el docente Desde esta base Pueda explicar un poco Incentive a los estudiantes Qué es la robótica En el quinto año Ya se muestra un poco De cómo agregar algunos motores de C Se agrega dentro del mismo currículo Unos códigos QR Para esto llevar enlaces A actividades más extensas De materiales y eso En el último año de primaria Vemos que se especifica El controlador Arduino Esa era una de las preguntas Que se hacía al inicio Si aparece o no El Arduino específicamente Acá como los elementos de un robot Tenemos el controlador Arduino Dice yo me llamo Arduino Soy el cerebro de los robots Y en mí puedes programar muchas órdenes Acá en el último año de primaria Se da el primer programa Ese programa que todos hacemos De encender y apagar un LED Bueno como vemos en la parte de la primaria Es muy básico Lo que se da Y pudiera ser mucho más Pudiera ser especificar Que se comience con la programación Que se comience con Con la programación de bloques Eso es la parte de primaria En secundaria En primero de secundaria Vamos a una parte De teórica De las estructuras del robot Se muestra El sistema mecánico Eléctrico Sistema de control Acá se hace En el segundo de secundaria Se especifica Ese programa Conocido Por todos los que Comienzan en esta En esta área De la robótica Que es el semáforo Y cómo utilizarlo Con materiales Les insisto Ese código QR Lleva a las actividades Donde está el programa Donde están los Los materiales Que se pueden utilizar Y ese Allí termina La parte De De lo que es la robótica En este En este nuevo currículo Defensores Como les dije anteriormente Aunque no vamos a entrar En la parte Política Si no vamos a hacer Un Una Un Desglose técnico Tenemos que hablar De los defensores Hasta ahora Los defensores Hemos hecho Algunas Entrevistas Para Para esta charla Hemos Desde la academia También Hemos estado Colaborando Con algunos Colegios Dando charlas Si Si están dispuestos A invitarnos Nosotros podemos ir A dar charlas Sobre Sobre la robótica Sobre cómo se debe Comenzar la robótica Y la programación De los niños Entonces Los defensores Tenemos El ministerio De educación Esto Es lo que ellos Están impulsando Los detractores Hay varios detractores De mucha Información Falsa También Esto Se pudo corroborar Con las Entrevistas Que se hicieron A los profesores Hay una Información En las En la prensa Y en las Redes sociales Si hay Información Falsa Que Que a veces Es bueno Buscar Buscar las fuentes Para saber Dónde Dónde Es que está La La resistencia A este punto Los profesores En general Lo que Han Manifestado Es que No se les No se les Ha incluido O no se les Incluyó Adecuadamente En la En este Nuevo currículo O sea En la Conceptualización No se les Incluyó Pero en la parte De que si Pueden incluir El arduino De que si Es mucho Lo que se Colocó Lo que si Es muy poco En ese Punto No están Otro Otro De los Puntos Que ellos Argumentan Es las Instalaciones Que en Algunas Partes De las Escuelas No hay Instalaciones Adecuadas Y no se Les ha Dado La formación Adecuada Para poder Dar este Tipo De Material ¿Qué nos Falta? Yo creo Que como Comunidad Acá en Bolivia Nosotros Podemos Aportar Aportar Mucho Este es Un Espacio Que podemos Utilizarlo Hay Varias Charlas Como La de Mañana Del Profesor Gulfredo Que trabaja Específicamente Con las Escuelas Técnicas El Taller De Otto Que viene A continuación De mi Charla La charla De esta Mañana De la Robótica Para los Más Pequeños Este Material De De este Arduino Day Puede ser Utilizado También Por los Profesores Y También Por los alumnos Acá en Bolivia Hay Concursos Nacionales De Robótica Pero Creo Que Se puede Llegar A más Se puede Llegar A hacer Una Articulación Hacer Ferias Científicas Específicamente Para la Robótica Hay En los Últimos Meses Han salido Academias Varias Academias De Programación Entre Las cuales Está La De Nosotros Que Tiene Dos Años Ya Trabajando Mientras Más Academias Hayan De Programación Mientras Más Estudiantes Comiencen A En La Programación En La Robótica Vamos A Tener Unos Estudiantes Mucho Mejor Preparados El Empresa Como Tigo Y Otras Han Dado Formaciones También Gratuitas Esto Es De Parte De Nuestra Academia Algunos Beneficios De Comenzar La Programación Y La Robótica De Edades Tempranas Porque Ese es Un Trabajo Que También Debemos De Hacer No Solo Es Incentivar Al Niño A Que Comience A Que Le Guste La Programación Y La Robótica Sino Concientizar A Los Padres Que No Es Que Cuando El Niño Comience Una Una Carrera O Comience Clase De Programación Es Porque Él Quiere Estudar Ingeniería Es Porque Él Quiere Tener Una Carrera Técnica No Debemos De Concientizar A Los Padres De Que Eso Le Va A A Tener Una Mayor Capacidad De Atracción Desarrolla Pensamiento Lógico Y Crítico Se Estimula La Creatividad Mejora Expresiones Orales Y Escritas Y A Través De La Forma Lúdica Puede Tener Un Interés Hacia La Ciencia Lo Que Quiere Decir Que La Programación Y La Robótica Cuando Los Estudiantes Comienzan En Edades Tempranas Le Da Un Desarrollo Que Les Ayude En Las Demás Áreas O En Las Demás Materias De Su Formación No Solo En La Matemática Sino En Podemos Decir Que Como Una Amenaza No Se Debería De Considerar Aunque Hay Ciertos Expertos En Pedagogía Y En Robótica Que Dicen Que No Que No Se Debe Perder El Tiempo Enseñando A Los Niños Porque De Ellos Deben De Tener Un Desarrollo Pero Creo Que A Veces Mucha Especificidad O Creernos Muy Expertos Lo Que Hace Es Alejar A Los Padres Y Alejar A Los Estudiantes De De La El Área De Programación Oportunidad Tenemos La Oportunidad De Colaborar Tenemos La Oportunidad De Como Comunidad Ir A Esas Escuelas Apoyar A Los Estudiantes Hacer Comunidad Hacer Seguir Trabajando Con Esa Filosofía De Software De Software Libre Y Hardware Abierto Para Que Los Diseños Todo Lo Que Nosotros Hagamos Pueda Ser Publicado Y Ser Utilizado Por Los Siguientes Cursos Y Los Retos Son Muchos Retos Que Hay Muchos Retos En El Sentido De Hacia Dónde Vamos No 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 Enseñar Programación Sino Buscar La Manera De Que Los Niños Comiencen Desde Edades Más Tempranas El Scratch Es Recomendado Desde Los 6 7 Años En Otros Países El Scratch Es obligatorio En las Escuelas Desde El Primer Segundo Año De Primaria Y También Les Dan La Parte De Robótica Desde La Primaria Obligatoriamente Entonces Esos son Los Retos Que Nosotros Tenemos Que Afrontar Abrir Espacios De Debate Abrir Foros Invitar A Estas Comunidades A Los Colegios Abrir Foros Con Los Profesores Con Los Alumnos Llevar Seminarios Para Que Ellos Vean Cuanto Pueden Hacer Con Esto De La Programación Para Finalizar Nuestra Propuesta Bueno Tenemos Una Academia Llamada Arduino Taller Funcionando En Bolivia Tenemos Profesores Experimentados Los Profesores Tienen Que Tener Una Una Experiencia Técnica Antes De Dedicarse A Ser Profesores En Nuestra Academia Como Les Comentábamos Tenemos Alumnos En China En Canadá Y En Bolivia Y Nuestra Meta Es Más Que Los Niños De Segundo Año De Siete Años Ocho Años Hagan Unos Programas O Unos Robots Complejos Nuestra Meta Es Que Los Niños Amen La Programación Y La Robótica Esa 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 Si los Niños Tienen Un Primer Contacto Fuerte Con La Robótica Lo Que Van A Hacer Es Alejarse De La Robótica Y La Programación Y Decir No Realmente No Shell De Arduino Esta Tarjeta La Trabajamos Para Que En Esas Primeras Clases Con Los Estudiantes Ellos No Tengan Que Utilizar El Protoboard Sino Con La Misma Tarjeta Poder Integrar Los Instrumentos O Los Sensores Que Necesitan Para Trabajar Acá Tenemos Podemos Mostrar Lo Que Es Esta Tarjeta Tiene Tres Versiones Esta Esa La Tarjeta De Duven 02 Como Ven Tenemos Una Pantalla LCD Algunos Sensores Actuadores Para Que El Estudiante En Esas Primeras Prácticas Se Concentre En Lo Que Es La Programación Y No Se Concentre En Cómo Utilizar El Protoboard En Que No Puedo Utilizar El Protoboard Porque Hay Que Ver Lo Lo Complicado Que Es Hacer Una Primera Clase De Electrónica Con 40 Estudiantes De 6 7 Años Sin Que Puedan Trabajar De Manera Fluida Entonces Esta Tarjeta Se Diseñó Para Hacer Esas Primeras Prácticas Acá Tenemos Algunos Materiales De Las Clases Que Cuando Estuvimos En China El Éxito Como Les Decía Es Incentivar A Los Niños Y Sobre Todo Las Niñas Que Es A Es Complicado Tener Niñas En Las Escuelas De Programación ¿Por Qué? Porque Las Clases Que Se Diseñan Están Diseñadas En Videojuegos En Algo Que No Son Atractivos Para Ellas Entonces También Hay Que Trabajar En Eso De Incentivar Tanto A Los Niños Como A Las Niñas Y Trabajar En Temas Temáticos Porque No Es Solo Si Uno Le Llega A Un Tiene Este Acordeón De Funciones Y Se Puede Utilizar En Tantas Cosas Y En Tantas Cosas Pero No Les Da Aplicaciones Que A ellos Le Llamen La Atención Pues Como Les Digo En Vez De Nosotros Hacer Un Bien Hacer Que A ellos Les Guste La Programación Lo Que Vamos A Hacer Alejarlos Entonces En El Principio Son Dos Cosas Que Tenemos Que Trabajar A Que Hacer Programas Hacer Cursos Que Realmente Le Llamen La Atención A Los Niños Y La Segunda Parte Es Concientizar A Los Padres De La Importancia De Que Sus Niños Comiencen A Edades Tempranas Y Bueno Con Eso Terminamos Aquí Están Mi Contacto Muy Bien Carlos Muchas Gracias Por La Ponencia Acá Tenemos La Interacción De Nuestro Público En El Chat Quienes Iban Comentándonos Acá Nos Dicen Que Si Nos Parece Muy Importante Incentivar A Los Niños Con La Robótica Desde El Colegio Acá Nos Escribe Máster Verónica Pizazic Presente Desde Salta Argentina Que Nos Dice Felicitaciones Al Expositor Y A Los Organizadores Que Por Experiencia La Verdad No Se Necesita Ser De La NASA Para Enseñar Robótica Solo Se Aprovechando Que Esta Charla Va A Quedar Grabadas Vamos A Dar Una Una Pequeña Promoción A Los A Los Que Vean La Charla Y Tengan Algún Estudiante Algún Hermanito Sobrino O Hijo Que Quiera Iniciar En El Mundo De La Programación Desde Los Seis Años Si Envía Una Captura De Pantalla A Mi Número De Teléfono Le Podemos Dar Una Primera Clase Gratis En Nuestra Academia Totalmente Gratis Por Haber Participado Con Nosotros Muchas Gracias Carlos Acá También Tenemos Una Pregunta Donde Nos Dice Patricia Montaño Nos Pregunta ¿Cuáles Serían La Propuesta Para Que Los Profesores Se Capaciten Y Puedan Impartir Robótica En Las Escuelas La Propuesta Es Comenzar Hay Que Comenzar Como Comentaba En El Inicio De Las Clases Tenemos Acceso A Los Arduinos Tenemos Ahorita Acceso A Los Arduinos Bien Sea Las Placas Originales O Bien Sea Esas Placas Chinas Que Se Consiguen Por Un Precio Menor Ya Tenemos Ese Acceso Y Que No Es Tan Costoso Si Son Entre Cinco Alumnos Pueden Comprar Una Tarjeta Y Empezar A Trabajarla Empezar A Ellos Mismos Trabajarla Si No Tenemos Para Comprar La Tarjeta Al Inicio Están Los Simuladores Están Los Simuladores En Línea Que Podemos Utilizar Antes De Comprar La Tarjeta Porque Si A Los Niños En El Primer Contacto Se Le Dice No Tiene Que Traer Una Tarjeta Y Un Kit De Iniciación Para El Día Lunes Entonces Como les Digo Eso En vez De Acercar A Los Niños Van A Decir No Pero Es Que No No Podemos Comprarlo Para Lunes No Lo Puedo Comprar Entonces Apoyarnos En La Comunidad Inicialmente Y En Esas Opciones Que Hay Libres Tanto De Simuladores Como De Comprar Tarjetas Entre Varios Estudiantes Y Comenzar El El Secreto Es Comenzar Y Se Puede Comenzar Mucho Más Antes Porque Como Vamos A ver En La Charla En La Última Charla De Hoy Hay Posibilidades De Programar El Arduino Con El Lenguaje De Bloques Con El Lenguaje De Scratch Sin Tener Que Los Estudiantes Empezar A Tipear Porque Cuando Ellos Tienen 6 7 Años Les Cuesta Mucho Tipear Tu Código Con Los Bloques Se Hace Mucho Más Accesible A Los Estudiantes Que Puedan Comenzar La Recomendación Es Apoyarse En La Comunidad Como Les Digo Nuestra Academia Y Otras Academias Han Ido A Los A Los Colegios Han Dado Charlas Y Buscar Ese Apoyo En La Comunidad Porque Como Comunidad Tenemos Que Apoyar A Que Los Niños Y Las Niñas Comiencen En Este Tema De La Programación Y La Robótica En Edades Más Tempranas Hay Una Última Pregunta Acá Si Tenemos Capacitación Para Docentes Si Tenemos Capacitación Para Docentes Es Un Programa Especial Específico Para Docentes Ya Sea Una Algo Muy Personalizado Para Su Realidad Porque Sabemos Que Cada Realidad Es Distinta Entonces Si Tenemos Esa Esa Capacitación Para Docentes Si Se Puede Hacer Robótica Sin Arduino Si Se Puede Hacer Al Inicio Hay Unos Programas O Unos Juegos De Programación Que Incentivan Esa Esa Conceptos Básicos De Programación Sin Necesidad Ni Siquiera De Una Computadora Si No Tenemos La Tarjeta Podemos Utilizar Los Simuladores Bueno Muchas Gracias Si Estamos En Contacto Si Me Escriben A Mi Teléfono Pueden Reclamar Su Clase Gratis Ya Sea Profesor O Estudiante Y También Para Cualquier Duda Les Voy A Dejar Mi Teléfono Por El Chat También Muchas Gracias A Todos Y